Y los fueron con él, y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Estás duelando, como la dientiré, estás duelando, como la dientiré. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Y a medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas fueron con él. Gloria a Dios, tenemos que estar preparados, amén. Yo lo creo que tenemos que prepararnos, y el que no esté preparado, prepares, hermano. No esperemos más, amén, entreguémoslo todo, amén, porque este mundo no es nada, amén. Bueno, en esta hora vamos a orar por las peticiones, y si hay algún hermano que necesite que oremos por él, aquí está el altar, amén. Si hay alguna necesidad que tenga, aquí estamos unos por otros orando, amén. Entonces yo invito a mi hermano, que si quiere, aquí hay hermanos que pueden orar por ustedes, amén. Amén. La palabra dice que tenemos que orar unos por los otros. Y aquí está nuestro rey, y aquí está nuestro rector, aquí está nuestro refugio, amén. Gloria a Dios, amén. Yo quiero oración con Cristina, y Dios que promete. Amén. Señor está aquí, amén. Yo lo he creído, amén. Si hay algún otro hermano que quiera, que tenga una petición. Yo quiero que tenemos que ir hermanos. Amén. Aquí está el doctor de doctores. Amén. Entonces, hermanos, oremos de lo más profundo de nuestro corazón. Por el lugar de hermano, ¿no, Richard? Amén. Hay una necesidad. Amén. Así es. También oremos por nuestras vidas espirituales. Que nada impida la obra que el Señor ha estado haciendo en nosotros. Que nada impida ningún problema, ninguna necesidad. Amén. Que nada nos destruya nuestra vida espiritual. Amén. Porque el Dios nos ha dado todo, nos ha dado una salvación. Yo creo que usted es privilegiado. Allí afuera hay muchos que supuestamente le alaban a Dios, pero le están alabando a otro Dios. Usted tiene que ser agradecido. Recostarse en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entregarlo todo. No hay nada en este mundo que nos puede salvar, que es nuestro Dios. Amén. Entonces, yo le pido, hermano, el que crea que Dios esté aquí y empiece la oración. Soberano Padre bendito, grande eres tú, Señor Jesús. Tú eres grande, mi Rey. Tú eres grande, mi Rey. Bien como tú, Padre Santo. Aquí estamos, Señor. Señor, delante de tu presencia, Señor. Tú eres nuestro refugio, Señor. Hemos llegado a ti, Señor. Estamos con un corazón, Señor. Aquí estamos, Señor. Nuestra alma te alaba, Señor Jesús. Si hay algo que pide a tu obra, rompemos cadenas en esta hora. Rompemos cadenas, mi Señor Jesucristo. Tú estás aquí, tú eres nuestro autor. Tú eres nuestro autor, Señor Jesús. Tú eres nuestro salvador. Señor, como tú, bendito Dios, 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 Señor. Señor, mira en corazón de mi hermano. Mira que nos, Señor, que nos entorpece nuestra vida espiritual, Señor. Da nos fuerza, Señor. Ya lo vamos, mi Rey. Tú eres grande, mi Rey. ¿Quién como tú, mi Rey? ¿Quién como tú? Gracias, Señor, que somos. Gracias, Señor, no hay nada que impida tu obra en esta iglesia. No hay problema, no hay necesidad, porque tú estás con nosotros. Porque tú no has dado salvación, tú no has revelado tu santo nombre. Te agradezco, Padre bendito, te agradezco, mi Rey. En esta hora te pido por mi hermano Fabio, Señor, que tú dales fuerzas a su esposa, Señor, a su madre, a sus hermanos, a su hermana, Señor. Tú estás con ellos, tú le dales, Señor. Que ellos descansen en ti, Señor Jesús. Dios mío, oh, bendito santo. Te alabamos, mi Rey, te glorificamos, te entregamos cada problema. Descansamos en ti, mi Rey, bendito santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre santo. ¡Oh, que no hay en los ojos! ¡Oh, derrama, Señor, derrama a nosotros de tu misericordia! Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. ¡Oh, derrama, Señor, derrama a nosotros de tu misericordia! De tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. 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 Elin, que ella sea coletando la ofrenda, amén. Mientras que mi hermano... Perdóname, hermanos, que hoy estoy, no sé... A mi hermano... A mi hermano... A mi hermano... Jonathan, para que cantemos un amigo ideal, amén. Un amigo ideal. Dios me ayudará a enclarar la mañana, al salir el sol que se asoma en mi ventana. Hago en su voz, que me dice no te amas. Yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo, un amigo ideal. Que me ama y me sabe cuidar. Y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo, yo sí tengo un amigo ideal. Que me ama y me sabe cuidar. Y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Dios me ayudará a enclarar los tiempos. En la soledad, en el frío y en el silencio. Puedo oír su voz, que me dice no te amas. Yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras. Mi corazón va sintiendo la calma. Puedo oír su voz, que me dice no te amas. Yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Yo sí tengo un amigo ideal. Que me ama y me sabe cuidar. Y su nombre no lo puedo negar. Es Jesucristo, es Jesucristo. Es Jesucristo, es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos en una gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! En esta hora quiero invitar a mi hermano Florentino, que sea leyéndonos un salmo. Amén. Y quiero invitar a mi hermano Richard, que lo acompañe con el piano. Amén. Amén. Ven a la gloria a Dios. 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 Yo felicito a Dios. Ven a la gloria a Dios. Jesús Cristo, en el nombre de Dios. Amén. Amén. Vícivales a saltar en el 63. voy a leer este salvo para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo bueno Camilo le lee al hermano en sueco Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de cúbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré esta es mi alma apegada a ti esta es mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegará en Dios será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada y leger boralí y dinatriga gente y trufas escambilita por y trufas escambilita por ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, y en ese entonces sucedió el milagro de Lázaro, cuando lo resucitó de la tumba, y allí fue, en ese entonces cuando tuvo un encuentro con esta mujer, ellos contentos de la resurrección de Lázaro. Ahí fue cuando ya Jesús llegó a la mesa, se sentó con Lázaro en la mesa, y estando ellos sentados a la mesa, ha llegado esta mujer María. Llegó de una manera, como le dije al hermano, esta mujer fue súper especial cuando llegó al lugar donde estaba el Señor Jesús. Llegando esta mujer allí, esta mujer lo único que se le ocurrió fue ungirle un perfume, como lo dice, lo dice en el versículo que acabamos de leer en Juan. Nos dice Juan, que allí esta mujer tomó el perfume y lo ungió sus pies, y el olor de ese perfume se regó por toda la casa. Y la fragancia era intensa, entonces fue allí cuando Lázaro, Judas, el Iscariote, el que lo iba a entregar, se enojó. Dijo, pero este desperdicio, que era mejor que hubieran vendido el perfume para haberle ayudado a los pobres. Pero entiendan hermanos, que este hombre era un ladrón. Él no estaba con interés de ayudar a los jóvenes, a los pobres. Él estaba con la intención de robar, era la cosa. Entonces, ustedes aquí pueden analizar una situación en la adoración que esta mujer hizo hacia el Redentor de Gloria y lo que pensó Judas por lo que hizo esta mujer. Judas se enojó, la mujer postrada ante Jesús. Entonces, cuando esta mujer se postró ante el Señor, esta mujer tenía un pensamiento definido. Esta mujer sabía a quien ella estaba adorando. Esta mujer era una mujer entendida de la situación en ese momento, porque ella sabía que había mucha confusión allá en Israel. Ella sabía lo que le estaba pasando a Jesús, que Jesús estaba siendo demasiado turbado por las gentes, por la situación que estaban viviendo en ese entonces. Esta mujer sabía que Jesús era el Rey de Gloria y el Señor de señores. Bueno, cuando esta mujer hacía lo que ella estaba haciendo, estaba Judas criticándola, entonces ahí el Señor observó la diferencia. Podemos ver que hoy la iglesia es recuperada, es criticada por las personas que están inconscientes a la situación que hoy estamos viviendo. Estar inconsciente que hay una palabra que el Señor ha traído para aliviar las heridas, para sanar, para salvar. Pero el mundo solamente se dedica a mirar lo bueno, lo llaman malo. Esta mujer María, solo ella entendía entre los que estaban ahí, quién era Jesús realmente. Fue la única que hizo este gesto contra Jesús. Fue la única que hizo este gesto contra Jesús. Fue la única que hizo este gesto contra Jesús. Sobre la única que hizo este gesto contra Jesús. Esto hizo María. María edificó su casa sobre la roca. Porque podemos ver a Marta. Marta no hizo lo que hizo María. Marta estaba súper ocupada con los quehaceres. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo porque yo tengo que ir a esto, tengo que ir a lo otro, tengo que ir por allá, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. No hay tiempo. María debería ayudarme. María debería ayudarme. Pero el Señor le dijo, un momento Marta. Un momento Marta, 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 turbada estás. María ha escogido la mejor parte. Amén. 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 que se merece todo el poder y la honra y la gloria que es Jesucristo no hay hombre más grande que Jesucristo ¿por qué? ¿por qué estás turbada Marta? María ha escogido la mejor parte y esto es lo que hoy el Señor le dice al mundo le dice a las naciones a todos los hombres de la tierra acuérdense de mí ¿por qué están turbados? ¿por qué están en guerra? ¿por qué están con hambre? ¿por qué se mueren? ¿seré que yo tengo la culpa? ¡no! la culpa la tiene el hombre él se ha inventado sus guerras se ha inventado su hambre se ha inventado su necesidad se ha inventado su pobreza y ahora le reclaman a Dios no es así Marta ¿por qué estás turbada? ¿por qué estás turbada? ¿por qué reclamas? ¿por qué dice? ¿por qué los los niños de África se mueren de hambre? el Señor le ha dado libre albedrío al hombre pero el hombre ha escogido su camino Dios no tiene la culpa de la situación que hoy vive el mundo el mundo se está destruyendo destruyendo y mientras el mundo se destruye Dios sigue en estas tinieblas oscuras predicando el evangelio a las naciones hoy nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha puesto aquí hoy el Señor ha venido a predicar el evangelio a Suecia ¿qué te pasa sueco? ¿qué tienes tú contra Dios? ¿no ves que aquí tienes la palabra? Marta ¿por qué estás turbada? ¿por qué no hace lo que hace María? María la mujer esta mujer recostada sobre mi amado haz como María recuéstate a tu amado ¿qué crees tú población sueca? que estos pocos cristianos que hay aquí están aquí porque han querido por una casualidad no 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 aleluya yo el Señor Jesús yo te hablo y estoy presente mando al pueblo de Suecia que se arrepienta en el nombre de Jesús no confies en riquezas no confies en la neces en la en la comodidad de esta nación porque no quedará piedra sobre piedra todo será derribado no no aferres a nada busca a Dios Suecia no sé dónde están los suecos se lleva tiempos y tiempos aquí está el amado buscando quien se recueste a él pero el sueco ignora a Dios el sueco quiere vivir su vida como le parezca el sueco no le interesa quien es Jesús no hay Dios yo no creo en ningún Dios Dios no hay y si Dios hubiera no habrían guerras dicen algunos eso de Dios es un invento yo soy soy primero y soy segundo y seré tercero y no hay Dios nos dice la palabra de Juan 12 3 3 de nuevo entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume esta mujer se postró saben ustedes que hizo María aquí esta mujer lo que hizo fue derramar su alma reconociendo al Señor Jesucristo reconociendo que él era el rey reconociendo que ella era pecadora reconociendo que ella si necesitaba reconciliarse con el Señor reconociendo que ella no era nada reconociendo que ella tenía que pasar de este mundo al otro a darle cuentas a él y esto le gustó al Señor al Señor le gusta el olor fragante cuando una persona se humilla ante Dios suceden cosas buenas vienen bendiciones grandes pero el hombre está ciego el hombre desprecia las bendiciones de Dios el hombre desprecia el amor de Jesucristo el hombre desprecia la autoridad que el Señor le puede dar para hacer este trabajo de predicar el Evangelio a su amigo a su hermano a su tía a su tío a su papá a su mamá que están hundidos en el lodo en el fondo del pecado el hombre no ha podido entender el hombre se ha ahogado en su ignorancia y el hombre no quiere entender las palabras de Jesucristo yo sé hoy qué es lo que está pasando con el mundo entre más lealas no quiere entender se cierran 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 los ojos quieren taparle la boca a los cristianos quieren burlarse quieren compañeros tibios tapar la verdad no quieren dejar hablar al cristiano yo le he dicho algunos sueños creen en el Señor Jesucristo y dicen que no hay Dios le dice uno pero ustedes no ven lo que hay no miran la naturaleza no miran el firmamento no miran los hombres no miran las cosas hermosas que Dios crea no que eso no lo ha hecho Dios entonces que lo ha hecho será que hay algún hombre que pueda fabricar un árbol será que hay un hombre que puede fabricar el firmamento que construir un firmamento construir la tierra será que hay un hombre que puede hacer las aguas de los males las aguas de los ríos los peces y los animales el hombre no es capaz de hacer nada y se enaltece y no puede hacer nada pero María era una mujer doblada a los pies del Señor ese tipo de María es la iglesia del Señor es esta iglesia que hoy tú puedes ver aquí a donde el Señor la llama allá ella va esta es la iglesia que ora constante esta es la iglesia que ayuna esta es la iglesia que lee la palabra esta es la iglesia que predica el evangelio de Jesucristo y no ven y no se ni siquiera se atreven a ver los milagros porque no los quieren ver tampoco demos todos una alabanza al Señor quien vive hermanos a su nombre y esta iglesia siempre recostada al amado y esta iglesia sigue recostada al amado porque esta iglesia sabe que hay un Dios esta iglesia sabe que un día Jesús vendrá esta iglesia sabe que se va a ir a gozar con Jesús a la eternidad porque cuando nosotros dejemos este cuerpo vamos a tener un nuevo cuerpo glorioso porque lo que hoy tenemos aquí vestido esto es tierra solo tierra porque el mismo Señor dice de polvo eres y a polvo volverás y la iglesia sigue recostada a su amado pasa los días los años los siglos y la iglesia sigue ahí y la iglesia sigue recostada porque ella sabe que no hay otra esperanza y la única la única esperanza es Jesucristo y tú hermano ten cuidado ten cuidado con tu alma no te confía porque el diablo anda como león rugiente el diablo está arrebatando a los hermanos el diablo se está encubriendo en la iglesia para sacar a los hermanos haz como maría seguir recostada a la mano vamos a leer en juan once treinta y dos dice así la palabra del señor maría cuando llegó a donde estaba jesús al verle se postró a sus pies diciendo señor si hubiese estado aquí al verla si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió sabes hermano sabes tu amigo que el señor hoy llora el señor está triste de ver la dureza de tu corazón maría estaba turbada tenía luto su situación que ella estaba viviendo en ese entonces no era nada fácil pero esta mujer vio que la única persona que ella se podía recostar era Jesús y cuando ella escuchó que Jesús llegaba inmediatamente salió corriendo porque esta mujer estaba encerrada en un cuarto llorando a su hermano llegó a los pies de Jesús y le confesó su dolor de su alma y Jesús se conmovió porque detrás de ella iban los judíos también llorando pero Dios se conmovió de ver el pueblo de ver a un pueblo que está en fracaso de fracaso en fracaso en situaciones difíciles viviendo guerras miren hoy cómo está la situación en el mundo eso es típico de lo que le estaba pasando a María pero esta mujer sabía quién era Jesús pero ella buscó el alivio el alivio el refrigerio el reposo en el Señor Jesús pero el mundo prefiere vivir sus situaciones difíciles el mundo prefiere vivir mal vivir de fracaso en fracaso el mundo prefiere que lo acaben que lo maten que lo estrellen que hagan con él lo que quieran pero nada de Jesucristo nada de Dios nada Jesús no existe Jesús no hay somos nosotros los que vamos a arreglar el país somos nosotros los que vamos a arreglar las naciones vamos a reunir a los gobiernos y vamos a hacer tratados y vamos a hacer lo otro y vamos a solucionar los problemas del mundo pero ningún hombre se acuerda que hay uno más grande que puede solucionar todos los problemas que suceden hoy en el mundo el hombre no ha podido reconocer que es una autoridad mayor una autoridad que puede cambiar el corazón del hombre el hombre sigue trapado 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 como una caja de mascarela no ve la luz no ve nada no oye nada todo este evangelio se está predicando por todas partes este evangelio se está predicando en televisión se está predicando por internet por los celulares por todo lugar donde tú te metes por ahí sale la palabra de Dios y el hombre la ignora y el hombre no para bola el hombre no le importa nada el hombre lo único es que quiere solucionar sus problemas solo y esto no es así no es así el Señor ha dejado estas escrituras para que el hombre se guíe con esto para tener una mejor dirección para poder controlar las cosas para poder apartarse de lo malo de las tinieblas aquí está tu verdad amén 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 demos todos una alabanza al Señor amén 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 y hay muchos cristianos de Dios amén 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 iglesia de Cristo amén 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 iglesia de Cristo ¿qué te está pasando hoy? iglesia de Cristo ¿por qué se está revolviendo con el mundo? ¿por qué no hace las cosas que Dios te manda? el Señor te ha sustituido que trabaje que saques al mundo de pecado ¿qué pasa? no queremos predicar estamos también muy ocupados aprende aprende de María 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 todo el tiempo corría corría atrás del Señor pero no se apartaba ella era ahí recostada recostada todo el tiempo recostada porque sabía que su única salvación era Jesucristo ella no confiaba en el mundo no confiaba en nadie su único amado era Jesús el Dios el Rey es grande el Rey del Universo el Rey de los Cielos y la Tierra y debajo de la Tierra Demos todos una alabanza a nuestro Dios ¡Gloria a Dios! vamos a leer el Salmos 42 9 10 11 dice así el Salmo 9 10 11 diré a Dios roca mía ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿cómo quién hieren mis huesos mis enemigos me afrentan diciéndome cada día ¿dónde está tu Dios? hermanos para finalizar no te dejes amedrantar porque eso se dedica al enemigo a decirte ¿dónde está tu Dios? hermano por favor no te dejes engañar no te dejes envolver de este mundo porque este mundo va de desgracia en desgracia y no hay nada bueno y la gente va corriendo y corriendo de aquí para allá y allá para acá y no encuentran nada se estrellan unos con otros y no ven nada y no encuentran nada y no saben qué hacer contra el desespero que está viviendo el mundo no te dejes enredar hermano no te dejes turbar sostente recuéstate a tu amado recuéstate gracias a él iglesia de cristo por favor oye tu amado porque se está persiguiendo es verdad quien te dijo quien te dijo a ti que el diablo te quería a ti el diablo lo que quiere es destruirte y al mundo qué le importa que tú seas cristiano al mundo no le interesa eso no te dejes amedrantar porque te dicen que eres cristiano que viste feo que esto que lo otro que estos cristianos saben qué es lo que hacen que estos cristianos que sólo hablan de la palabra que estos cristianos no sé qué no crean al enemigo sostente recuéstate a tu amado recuéstate a él como María esto es lo único que hoy yo puedo decir amado amado hermano amado amigo devuélvate amigo mío a tu amado él es tu esperanza este mundo está para acabar pues que tú ves alguna solución aquí hoy todo el mundo anda loco porque no saben qué hacer acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos en los cuales digan no tengo contentamiento hermano afirmate porque si te duermes el diablo te saca que el señor les bendiga padre bendito tú eres grande señor jesús señor padre bendito ayúdanos señor cada día señor jesús La iglesia es tuya, Señor, te pedimos Tu santa presencia deseamos tener El tiempo vuela y nosotros dormimos Por eso te pedimos tu santo poder Aviva tu obra en medio de los tiempos Porque a paso lento va por doquier Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento Y que sientan tu iglesia, tu santo poder La iglesia es tuya, Señor, te pedimos Tu santa presencia deseamos tener El tiempo vuela y nosotros dormimos Por eso te pedimos tu santo poder Aviva tu obra en medio de los tiempos Porque a paso lento va por doquier Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento Que sientan tu iglesia, tu santo poder Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento Que sientan tu iglesia, tu santo poder En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Y estás duelando Y estás duelando Y estás duelando Y estás duelando Y a medianoche Llegó el Esposo Y los que están percibidos Vieron con él Y a medianoche Y a medianoche Llegó el Esposo Y los que están percibidos Vieron con él En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Y estás duelando Y estás duelando Y estás duelando Y a medianoche Llegó el Esposo Y los que están percibidos Vieron con él Y a medianoche Llegó el Esposo Y los que están percibidos Vieron con él Y esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú me alabas también Siente lo mismo que yo Y esta alabanza es Para alabar a Dios Si tú me alabas también Siente lo mismo que yo Siente lo mismo que yo Siento que el Espíritu Santo Se está derramando En mi corazón Y que una nube de los cielos Se está Dillumbrando en la casa de Dios Y está dos unánimes El fuego y oración Y está dos unánimes El fuego y oración Y esta alabanza es Patấy De la sangre Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está llenándome de poder Yo siento que Cristo está Amén, amén ¿Quién cree que nos está llenando de poder? Yo creo que todos debemos sentir eso, amén Si estamos aquí es porque lo sentimos, amén Bueno, vamos a dar gracias a Dios Por todo lo que nos ha regalado esta noche, amén Yo creo que hemos sido bendecidos por su palabra, amén Amén Oremos dándole gracias al Señor Soberano Padre bendito, grande eres tú, Señor Jesús Gracias, Señor Jesús Gracias, Señor por todo